que alegría hermanos el tener la oportunidad de reencontrarnos para alimentar nuestra vida espiritual con el evangelio siempre aterrizados en algunos consejitos muy sencillos pero que nos favorecen nuestra vida por el mundo pues hoy nuevamente el evangelio de marcos nos regala este pasaje en el que podemos contemplar a jesús siempre dispuesto a ser muy humano como nosotros a comprender nuestras necesidades y sobre todo a ser misericordioso con nosotros pues jesús es cuestionado nuevamente por los fariseos el día de ayer en el tema del ayuno hoy el tema del día sábado y sobre todo porque jesús va caminando por los sembradíos con sus discípulos y estos van arrancando espigas para poder comer los fariseos le cuestionan por qué sus discípulos están realizando esta actividad en día sábado bueno pues jesús le responde con esta pregunta pues que no saben que david y sus compañeros una vez que tuvieron hambre entraron en la casa de dios en tiempos del sacerdote aviatar y comieron de los panes sagrados aquí el señor jesús les deja claro que primero está la necesidad de la persona que primero está el hombre que primero está el hijo de dios por lo tanto ese amor que se manifiesta en atender las necesidades del ser humano siempre serán muestras de su mandamiento de amor bueno pues también les dice jesús a estos fariseos el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado y aparte les dice el hijo del hombre es dueño del sábado por lo tanto él mismo decide de qué manera vivir el sábado bueno pues hoy me parece que el consejo podría ser muy aterrizado especialmente en el juicio que nosotros los seres humanos muchas veces hacemos respecto a las acciones de los demás y a veces somos muy buenos para enjuiciar y a veces hasta para condenar algunas acciones que no son tan negativas y otras que quizá pudieran ser muy negativas o pecaminosas pero hoy debemos de volver a tomar conciencia que el juicio no nos pertenece a nosotros el juicio le pertenece a dios y si en algún momento nosotros nos estamos atreviendo a mirar alguna acción negativa equivocada errónea o hasta pecaminosa es porque nosotros estamos también dando testimonio y estamos también llevando a cabo los mandamientos del señor los consejos evangélicos de nuestro señor por eso es que hoy miremos y contemplemos a jesús que vino al mundo para salvarnos para rescatarnos para ofrecernos la vida eterna no para condenarnos el juicio final le va a pertenecer a nuestro señor jesús por lo tanto apártate del juicio que te hace daño y mejor déjaselo a nuestro señor jesús el señor jesús no se enjuiciará respecto al mandamiento del amor por lo tanto hoy inspirémonos en este mandamiento de amor especialmente cuando nos atrevemos a mirar las acciones de los demás inspírate en el corazón sagrado de jesús que es misericordioso que sabe dar el lugar privilegiado el lugar primero a la persona humana y que si la necesidad del hombre es quizá faltar a una norma o a una ley como en este caso era el sábado el señor jesús al final será el dueño del juicio apártate del juicio y más de la condenación porque un día también nosotros seremos enjuiciados por el señor si somos demasiado estrictos radicales en el juicio de los demás también así seremos tratados nosotros por eso es que hoy inspira tu corazón en la misericordia del señor pues hermanos que tengan un hermoso día que el señor inflame tu corazón con todo su amor y sobre todo que este amor sea el que tú transmites y transmitas a los demás dios te bendiga que tengan un hermoso día gracias por escucharme